Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra oración cotidiana del Ángelos. Ayer, infelizmente, cometí un error y estaba hablando ya del Evangelio del día de hoy, que es muy extenso y del cual podemos sacar muchísimos principios. Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del Ángelos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Órenos. Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos, a fin de que conociendo por el anuncio del ángel la encarnación del Verbo, por los merecimientos de su su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Recordemos que nosotros estamos hechos de dos cosas, de alma y cuerpo. Un alma espiritual, un cuerpo material. Lo que decía San Pablo, nosotros como que vamos tendiendo hacia dos leyes, la ley del Espíritu y la ley de la carne. Aquí nos encontramos con Herodes, nuevamente. Ayer ya hablamos un poco al respecto de él, mas vamos a continuar porque el Evangelio de hoy es tan amplio que podremos también sacar más y más cosas para reflexionar. Herodes estaba viviendo según las leyes de la carne, según las leyes de su pecado. Él era un hombre entenamente lujurioso. Y miren que el Evangelio hace cuestión de aclarar que él gustaba de escuchar a San Juan Bautista. ¿Por qué gustaba escuchar a San Juan Bautista? Porque la voz que escuchaba de San Juan, que era aquella voz que clamaba en el desierto, bueno, ahorita se encontraba en la prisión. Esa voz hablaba en unísono con la voz de su conciencia, con su interior. Todos nosotros, en el fondo de nuestro corazón, tenemos una conciencia que nos va indicando que está bien hecho, que está mal hecho. Y nos va como que reclamando. Esa voz interior y la de San Juan Bautista en Herodes hablaban lo mismo. Y por eso él le agradaba escuchar a San Juan Bautista. Mas esa sensibilidad, por decir así, interna, ese gusto interno, ese gusto espiritual, fue relegado por un gusto material, lujuria. Herodes estaba esclavizado al pecado de la lujuria y se deja llevar por una jovencita que danza delante de él y se ve obligado al día de su propio cumpleaños a hacer algo que no quiere, quitar la cabeza de San Juan Bautista. Literalmente, él fue el que perdió la cabeza, Herodes, porque no era capaz de hacer un juicio correcto y ver cómo no estaba bien ese pedido que esta joven le hacía. Bueno, eso es lo que pasa para aquellos que se dejan llevar por la ley de la carne. La primera consecuencia es poner al espíritu de lado. Las cosas espirituales no darles importancia. Que no nos pase eso. Que nosotros realmente comprendamos que somos la unión de esas dos cosas, el alma y el cuerpo. Ambas deben caminar hacia Dios. Ambas deben seguir hacia Dios. Por lo tanto, nosotros debemos hacer una sola cosa. Vivir según aquellos que pensamos, por lo tanto, aquello que creemos, según nuestra fe. Si no, vamos a estar queriendo ajustar la fe a nuestra forma de vida. Y eso no es correcto. La fe ya está revelada, es como Dios nos la mostró, y a ella debemos nosotros ajustar nuestro vivir. Que la Santísima Virgen les acompañe, les bendiga, y los espero mañana para una oración más del ángelos. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Los espero mañana para una oración más del ángelos. Salve María.